Bueno, buenas de nuevo, aquí estamos en el Ravel 2 y vamos a continuar donde nos quedamos si es que ya llegamos al último capítulo al último capítulo, nos quedamos el capítulo 6 cenizas y ahora empezamos el último capítulo 7 los rápidos lo que seguramente también grabaré para que lo veamos todo, son los niveles extra seguramente no, seguro que sí pero ahora vamos a concentrarnos aquí después del incendio en el bosque todo humeando y vámonos ostras, mira novedad, vamos hacia el lado contrario que cracks aquí haciendo novedades bueno, tenemos unas rocas parece que nos acercamos a romar, ¿no? quizá hay criaturas marinas lo sabía lo sabía no, llego sí que he llegado perfecto vamos vamos para arriba sí señor parece que hay niebla nos acercamos construcción siguiendo a nuestros amigos están siendo perseguidos por por los malos ¿quién serán estos malos? intriga vale vale tenemos que conseguir hacer girar la rueda tenemos que conseguir hacer girar la rueda vale de hecho el primer problema que tenemos ahora es más bien como subimos aquí ¿no? vente para aquí vente para aquí aquí yo creo que es imposible llegar ¿no? vale ¿correcto? ok claro pero ahora ¿cómo bajo? ahora no puedo bajar vale tiene que haber ahora vale vale con uno tengo que subir aquí empujar el chisme este y con el otro subir aquí vale yo pensaba que llegaba pero no vale no tengo que llevarlo hasta aquí vale vale no pero si si bajo así vale si bajo así si que puedo subir si que puedo subir no lo que puedo hacer es me vengo con este por aquí y con este empujo y este lo tengo por aquí y con este subo seguramente hubiera podido hacer lo mismo con otro pero hasta ahí puedo llegar no estoy pensando eh estoy pensando estoy pensando que tengo que hacer no quiero darle a las pistas demasiado pronto porque si no vaya rollo eso es imposible es que tan impresionante que si que puedas llegar pero no no llegas por muy poquito y el tema es que para subir hacia el que está arriba del todo bueno voy a probar una cosa no sé si tiene mucho sentido esto pero por probar pero puedo vale vale pero si que hay una cosa que puedo hacer que es esto esto si que lo puedo hacer ahora la duda es ¿puedo llegar hasta ahí arriba? tengo la sensación de que no ¿eh? este bueno voy a darle una pista para este punto es fundamental enrollar la gran alrededor de objetos en movimiento correcto esto es por aquí no puedo bajar sí ya me lo imagino pero ¿cómo subo hasta ahí? tío voy a bajar otra vez ¡ay! vale mira vale vale y ahora tengo que vale levantar la palanquita esa deja de girar vale vale y entonces ahora tengo que conseguir que gire hacia el otro lado ¿no? vale 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 se me quito de aquí y con este hago todo el movimiento ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos y donde está la otra Ah, vale, ya los tengo, ¿no? Los dos Ok Bueno, tengo que subir por ahí Por los dos Sí, señor Madre mía Vale En el fondo no necesitaba la pista Pero bueno Bueno, vamos a juntarnos Bueno, vamos a juntarnos llevo voy a morir un poquito de concentración hombre por ahí vas a además de una manera de las cosas y quería pasar demasiado rápido ¿y ahora qué? voy a subir ahí, ¿no? ah, vale, tengo que mover esto para bloquear el ahora no pasa nada, perfecto lo que pasa es que se me va a acabar la cuerda tengo que subir con este para que uno aguante el rodillo y el otro lo meta aquí no puedo bajar, ¿no? no aquí bajamos dos tenemos que subir hasta allá arriba no, no, no vamos a ver qué pasa, ya que se pasa perfecto No, casi Vale Vamos, perfecto No necesito pistas Vale A ver, tenemos estas piedras La impresión de que hasta ahí no llego Aparte que no hay suficiente cuerda Ah, vale Pero el grupo, el almendrupo Está en utilizar a un amigo de estos Ah, casi Casi Ah, no me deja, ¿no? Ah, ahí estamos Subimos Ostras, me he parado justo al borde De la muerte No me he dado cuenta Que así me chapan las piedras esas Ahí Ya tenemos una No voy a llegar a esta Ahí me parece Debe pasar por arriba, ¿no? Mmm, vale No se puede, sí Pero ahora tengo más cuerda Oh Joder Y ya sea He caído Otra vez Tengo que hacer lo mismo Pero cogiendo Desde este lado Ya lo tengo que acertar, claro Ahí va Es una especie de Presa o de molino O algo así, ¿no? ¡Perfecto! Hemos abierto las puertas de la presa Ok Estamos surfeando Estamos surfeando Como volamos, ¿no? No estoy contrapando yo ahora, ¿eh? Estamos surfeando Tengo un movimiento nuevo Que es el doble salto No llego Ah, mira Está puesto justo en el Ah Espera, espera No puedo caer al agua Pero me acabo de dar cuenta Que hay un coleccionador ahí arriba, tío Los saltos de paredes Te cargarán Tu doble salto Pero a ver si no lo puedo pillar A menos que salte desde O sea Tenía que haber En vez de aterrizar aquí Tenía que haber Al agua de arriba Bueno, no sabemos No hay otro coleccionable Lo que a lo mejor Haré algún día Pero no tengo claro Es ir a buscar Por los coleccionables Pero bueno Puedes balancearte Colpando de las escenas De las chispas brillantes Al balancearte De una chispa Seca recargará Tu doble salto Ahora tenemos Un poco más De control Ya 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 No Ahí necesito balancearme Mucho más Ay Mira la oreja Bueno, aquí Aquí, aquí vamos a mirar un buen salto aquí voy a hacer es atarme al extremo ahí estamos es guay este rápidos arriba de este barquita mira, máquinas de carga esto es un puerto oh, han tirado al malo al agua y vamos a segurar un poquito uy, no tenemos como dice voy a pasar este bicho todo coleccionable voy a pasar este bicho ah, ya hubo nada tenemos que subir para arriba allá arriba tenemos que llegar vamos a pensar yo creo que tengo que ir para izquierda o sea, tengo que ir para izquierda recargar el salto 2D y entonces saltar hacia la derecha esto mismo mira, aquí hay una estela pero sin señalizar vamos a ver ¡Perfecto! ¡Vámonos! No sé por qué tengo ahí esto, pero lo voy a aprovechar. Lo importante es que no caes en las llamas esas. No sé por qué está eso ahí arriba. Había una cosa de esas chungas allá arriba. Están aquí liándola un poco, ¿no? Ya está. No sé por qué está, ya está. Vale, hay que saltar al saliente ese que hay Aquí mismo Venga, wow Me ha chupo lo que parece, tío Ya sé cuál es la idea, claro, te chocas con toda el de este, te deja resbalar un poco Y tú tienes que ir a la defundores Vámonos ¿Puedo subir o no? ¿Veis? No, no había llegado Despacito Es complicado, eh A ver, coordinación De un momento antes que ya casi lo tenía Casi lo tenía Madre mía Venga Vamos a lo rápido Llegamos otra vez a la ciudad Ahí están nuestros amigos Los seres marinos No sabemos quiénes son Eh, ya se ha acabado Qué rápido Qué es esto Las criaturas Anda Está lleno de llarnes Toma luz Qué bonito Qué bonito Pues nada, gente Aquí se termina No sé, es que me lo he pasado Más rápido de lo habitual Pero la verdad es que ha ido bastante fino todo El amor crea vínculos entre nosotros Pero no para impedirnos avanzar Son para salvarnos si caemos O para ayudarnos a subir todos más alto Si a veces las cosas se rompen de forma irreparable Pero siempre podemos Si a veces las cosas se rompen de forma irreparable Pero siempre podemos construir otras nubas Si se apaga nuestro fuego Basta una sola chispa para volver a prenderlo Aunque reina la oscuridad Todos podemos alumbrar el camino Podemos hacer de esta una vida hermosa Para nosotros y para los demás Y todos merecemos estar aquí Sin importar nuestra forma o nuestro color Gracias por jugar a Ravel Chu Esperamos que te haya gustado Todos hemos hecho muchas cosas distintas en este proyecto Demasiadas como para mencionarla Hemos intentado apartarnos de las jerarquías convencionales Y dejar que reinase el consenso No siempre ha sido fácil Pero vale la pena el esfuerzo Cuando se busca la democracia y la igualdad Este juego refleja las voces de todos Y cada uno de nosotros Lo hemos hecho juntos Y nos alegra haber podido Compartirlo contigo Y a nosotros nos ha encantado Jugarlo Amigos Me encanta este juego Hay que decirlo No soy mucho de juegos No, podría decir que no soy nada De juegos de plataformas Y de puzzles Pero me parece espectacular este juego Así que nada Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like y suscribíos Y muy probablemente Nos veremos con los niveles Adicionales Que han añadido Así que nada Lo he dicho Like y suscribíos Y darle a la campanita Hasta la próxima